Panorama Nacional, Noticias RPTV El Ministerio de Ambiente está realizando unas capacitaciones y compañías como Ecosol Están prestas para colaborar, para que cumplan y para que a tiempo tengan todas las previsiones necesarias Y es que según el Ministerio de Ambiente en el 2017 se produjeron 275 mil toneladas de basura electrónica Y hasta aquí el Panorama de Noticias RPTV, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente mañana, hasta pronto